A la lucha, Gustío Borrócará. A la lucha, Gustío Borrócará. Estableciendo los servicios mínimos de casi el 100%. Durante estas semanas hemos ido desgranando las diferentes reivindicaciones en torno a cuidados, que son las que hacemos, pero fundamentalmente, por resumirlas, esto es una cosa muy sencilla. Solicitamos unos cuidados públicos, dignos, universales y gratuitos. Y en eso y en todo eso se reduce nuestra reivindicación. ¡Bienvenido! ¡Gobierno, escucha! Cuando nosotros estamos diciendo que los servicios de cuidados deben ser servicios públicos, precisamente lo que estamos diciendo es que se ha precarizado tanto el propio servicio como las condiciones laborales de los trabajadores, porque se ha convertido la vida en un negocio. Sustentado con dinero público, las empresas ganan muchos beneficios y muchas de estas empresas están financiadas por fondos buitre. Eso es otra de las cosas que estamos denunciando. No se puede hacer negocio con la vida de las personas. Desde la calle y en ese camino nos encontraremos, defendiendo nuestras vidas frente al capital. Esquete y gasto y ahorrera. ¡Vete y vete y ahorrera! ¡Gora, Mago Belón, Borroca! ¡Gora, Eda! ¡Gora! ¡Gora, Mago Belón, Borroca! ¡Gora, Mago Belón! Gracias por ver el video.